¿Qué es lo que se llama Edith Miller? ¿Qué es lo que se llama Edith Miller? ¿Qué es lo que se llama Edith Miller? Dentro del área de derechos humanos tenemos un programa que se llama Políticas Públicas con enfoque en derechos humanos. Uno de los ejes de los trabajos que nosotros hacemos tiene que ver con la prevención, sensibilización y también con el acompañamiento, contención a las familias víctimas de violencia, víctimas de delitos, ante, durante y después de los juicios, que no es nada fácil atravesarlos. Y también este tipo de actividades que yo prefiero que lo comente Edith, que tiene que ver con este Banco Rojo, que por ahí nos preguntamos por qué estamos con el Banco Rojo acá. Así que antes de darle a Edith lo que quiero es agradecer, no en todas las instituciones, tenemos este recibimiento que estén los empleados, empleadas, los funcionarios. Así que muchísimas gracias al vicegobernador, Pedro Pesati, muchas gracias por ponerse en contacto antes de saber que nosotros íbamos a venir. A la legisladora, muchísimas gracias por estar acá, por el compromiso. No es fácil el compromiso con, cuando hablamos en materia de derechos humanos, acá hay militantes de derechos humanos que conozco de muchos años y sé que no es fácil. Cuando uno se propone y la política pública tiene que atravesar a los gobiernos de turno y a los partidos políticos, no es nada fácil. Así que muchísimas gracias acá por recibirnos de esta manera y le doy para que comente sobre el Banco Rojo a Edith. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco a todos por estar acá. Como dijo Gladys, no en todas las instituciones que hemos estado, hemos tenido este recibimiento. Les voy a comentar un poquito lo que es el Banco Rojo. Este banco es un proyecto que viene de Italia. Acá en la Argentina lo trajo Elisa Motoni. Nosotros nos sumamos a ese proyecto. El Banco Rojo significa, el color rojo significa la sangre derramada de las mujeres víctimas de femicidio. Como ustedes ven, va con una frase y tiene una línea gratuita que es para aquellas mujeres que sufren violencia o para hacer denuncias. Y el banco es el lugar vacío de esas mujeres que fueron víctimas de femicidio. Esto lo hacemos en memoria de Karen y en memoria de todas las mujeres víctimas de femicidio de la provincia y de la Argentina. Hoy Karen no está. Hoy es el lugar vacío de Karen y el lugar vacío de muchas mujeres que hoy nos faltan. Y nada, agradecerles por haber estado acá y gracias Pedro por haberte comprometido con esto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.